Allá en Hidalgo, que inclusive rompieron en un penal, que según la información es que se dedican al huachicoleo, ¿qué información tienen de esta banda? ¿Sí se dedican al robo de combustible? ¿Cómo está ese asunto? Se está ya llevando a cabo la investigación, ya se detuvieron a nueve, perdón, a tres de nueve de los fugazos. Ya, hoy en la mañana se informó en el Gabinete de Seguridad y se tienen identificados a los que participaron en esto, completamente identificados y sí tienen todos antecedentes penales. ¿Es que no se sabe? Sí, 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 pero no sólo es combustible, es secuestro y homicidios. Gracias.